Comienza la inicialización del caje del sistema A-10. Sistemas de soporte vital, activados. Sistema de cinética protectora, conectado. Scanner dañado, se requiere reparación. Sistema de cinética protectora, conectado. Jetpack de propulsión aérea, activado. Multi herramienta y acceso a las redes extracción operativos. Secuencia de inicialización del usuario completa. Sistema de cinética protectora, conectado. ¡Suscríbete! 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 Protección contra la toxicidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no.